La palabra es el diputado Santiago Nicolás Sigón. Gracias, Presidenta. La verdad que quería comenzar hablando sobre algunas cuestiones de la provincia de Chubut, para hacer algunas comparaciones que me parecieron interesantes. Después pasaremos a charlar un poco sobre lo que se vino hablando durante el día. La verdad que el presupuesto nacional aplicado a la provincia de Chubut para el año 2019 es desastroso, desastroso. Y ya veníamos de un presupuesto que no era bueno. Pero a mí me llamaron la atención algunos números. Está claro que para cultura, educación y salud, nunca alcanza, pero han hecho un esfuerzo para que esta vez alcance mucho menos. Turismo. Lo necesitamos para Puerto Madryn, para Esquel, para la Comarca Andina. Cero. Nada. Este año para turismo que viene, nada. Los repro, para este año 2019, nada. Cero. Obra pública, la verdad que es muy pobre. Pero no todo es tan malo para la provincia de Chubut, parece, en términos del presupuesto. Y acá es donde yo quiero dejar también un mensaje para que pensemos. Porque en la provincia, donde todavía no se resuelve la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el presupuesto para inteligencia se aumenta en un 100%. Y el presupuesto para seguridad se aumenta en 1.280%. Le repito, Presidenta, 1.280% en seguridad. Me parece que de mínima es para que nos llame a la reflexión, porque no sabemos hacia dónde vamos en la provincia de Chubut. Pero le quiero mostrar algo que en la etapa del diario del día de hoy, de ayer, perdón, del diario El Chubut, un diario que no lo podemos tildar ni de peronista, ni de kirchnerista, ni... Nación pone en marcha comedores para mil familias, entre Leu, Comodoro, Madrid y Esquel. Están inaugurando comedores para mil familias. Señora Presidenta, esas mil familias no necesitan comer en comedores, tienen que comer en sus casas, esos pibes tienen que comer con los padres, tienen que tomar la leche mientras hacen la tarea. Eso es lo que estamos necesitando. Por eso este presupuesto es invotable, porque si hoy están abriendo comedores para mil familias, a fin del año que viene lo van a estar haciendo para 3.000 familias. Y eso es inaceptable, es inaceptable. Ahora, cuando hoy escuchaba al miembro informante y lo escuchaba comenzar el relato con un revisionismo histórico, me preocupé mucho porque lo que dije es, no tiene de cómo explicar lo que están por hacer. Es un desastre lo que están por hacer. Pero más me molestó que ese revisionismo histórico, el lobby que se estuvo haciendo para determinados sectores muy poderosos en la Argentina. Y al miembro informante lo hizo, lo hizo con el campo, por ejemplo. Pero no con todo el campo, porque a la Secretaría de Agricultura Familiar la eliminaron y así dejaron a miles y miles de productores en toda la República Argentina sin la posibilidad de acceder a una mano del Estado. ¿Sí? Yo creo, porque no me quiero extender, Presidenta, que la gravedad que tiene este presupuesto en términos de que se apruebe hoy es que los diputados y diputadas que levanten la mano van a estar legitimando que el gobierno ya no lo tiene Mauricio Macri, sino que el gobierno se conduce desde el Fondo Monetario Internacional y nosotros somos representantes de un pueblo, no somos representantes de un organismo internacional. Es en ese sentido, es en ese sentido que me parece que el Presidente Macri dejó de ser presidente para pasar a ser cancillero o embajador del Fondo Monetario Internacional en la República Argentina. Porque hoy quien preside ya no es él parecería ser, sino no puede estar mandando este presupuesto de ajuste. Y para cerrar y decirle algo a los compañeros y compañeras peronistas que están queriendo acompañar este presupuesto. Yo lo leí para arriba, para abajo y para los dos costados. No encontré absolutamente nada en este presupuesto de justicia social. Mucho menos de independencia económica y ni hablemos de soberanía. No encontré absolutamente nada. Nosotros, por definición política, junto con todo mi bloque, con todos los errores que podemos llegar a tener, pero por definición política, no ajustamos y trabajamos en función de la mayoría del pueblo argentino. Por eso no vamos a acompañar este presupuesto, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, Diputado.